Muy buenas a todos, soy Parra y estamos con la República Popular Polaca, encargada de expandir la liberación del hombre por el mundo, llamada comunismo. Y estamos estos capítulos, estos anteriores han sido de mejorar el país, básicamente también he contado muchas cosas, básicamente mejorar el país y aguantar los primeros años. Y ahora ya es, somos un régimen autoritario, podemos justificar guerras, sin problemas. Entonces vamos a quedarnos con Lituania, Letonia, si nos la deja la Urso Estonia, que no se la he comido antes, y Chagoslovaquia que va a caer, pero después de Lituania, o igual a la vez. Y mira, nos ha quedado Lituania, y nosotros además nos hemos quedado Zolzi, esta provincia, bastante pequeña. Vale, estamos en noviembre más, sí, pero no va a desgastear. El problema que le queda a la reclamación de, o sea, a la justificación de guerra. 52% va lenta, va muy lenta. Y a la de Checoslovaquia, va, va. 26%. Uff, pues sí, sí que va lento, sí. Bueno, toca, espera. Vale, en un mes acabará ya la nueva refinería de petróleo industrial. Y no tendremos que importar. Es que importar es, si puedes producirlos, es bastante, me gusta, porque tienes que dar, a cambio, fabricar civiles, y no. Tienes 8 superavit, 3, y aquí necesitamos 3, y por cierto, ¿cuánto producía? Vale, 2A, lastima, digo, si produce, los 3 que necesitamos, pues, vale, esto, lo voy a necesitar. Voy a necesitar dos cosas, o sea, que. Fabricar militares, vamos a poner, una de tanques. Y después, poner el patiente de tu infantería. Vale, si no faltas, a cero. A cero, vale. Te tenemos que dar una. Ya, qué remedio. A cero sí que nos podemos aumentar. Ah, no, bueno, bueno, igual, pero aún queda bastante. Digo, con la conquista de Lituania, que vamos a ver qué recursos tiene. Tiene... Tiene... Tres de acero, pues sí. Bueno, pues para las futuras... Eh, las futuras producciones militares de infantería y de tierra, básicamente. ¿Qué están investigando Alemania? Firmes en el este. Esto es... Lituania. Ah, Memel. Es lo que es mejor. Si nos olvidamos de... Esos problemas. Dios, vaya gustazo de provincias, eh. Claro que... Tampoco me quejo de la... No debería quejarme de la mía. No, no, si es que no es mía. Esto es alemán. Buah, 20 de aluminio. Vaya gustazo. Claro, algo. No, no, no. ¿Qué se hacía? Ah... Para... Tanques artillería, antitanques, señores. Vale, esto. Y continuamos... Por donde íbamos. A ver qué... ¿Qué le queda ya a... A ver qué le queda a la justificación. Que está tardando bastante. Vale, ya queda poco. Ya queda poco. Vale, vale, vale. Vale, genial. La música también está muy chula, la verdad. Vale, y... Ya está. Para tener 38... Ah, no. Esos son... Fascistes. Mástima. Y tienen la guerra ganada, eh. Tienen todo esto. Tienen aquí arrinconados. Mucho. Haber mandado yo tropas. Bueno, ahora sí me dejaría, supongo. Antes no me dejaba, claro. Mira, ahora sí. Pero ahora ya, ¿para qué? Sí, apenas tienen tropas los republicanos. Lo siento por ellos, pero... No hay nada que pueda hacer, Lila. Además de que entrar en guerra ya con... Lituania y Checoslovaquia después. Vale. Haz click para lanzar una bomba nuclear, LOL. Venga, voy a hacer click. Click. Haz click para lanzar una bomba nuclear. Dios. Dios. Tan simple como hace un click y te cargas una región. La leche. Vale. Vale, ¿qué queda? Me estoy impacientando. Vale, ya queda un poco. 25 días. En cuanto acabe este mes y una mitad del otro... Está ya. Voy a hacer algo inesperado. Voy a organizar un golpe. ¿Comunista en Hungría o en Rumanía? Comunista en Hungría. Vale. de alta silesia. Madre mía 39 ya, tengo que terminar ya con las industriales y empezar por la militares, pero ya. De hecho si hubiera hecho esto, modificación es endostrina. Y esto también, madre mía. No debería estar investigado. Bueno, para después. Voy a investigar. Creo que le quedaba un 39%. Cielo, pilla de campaña. Esto debería acabar ya. El 31 acababa, a ver. Bueno, claro, ahora se ha alargado más como perdí una fábrica. Vale. Que quede en Memel. Pero ahora ya se ha quedado sin reclamaciones históricas. Ahora ya va a ir directo. Destino hecho con Eslovaquia, míralo. Madre mía. Tenemos que anexionarla ya no puede más. Ah, va a quedar Eslovaquia. O no, no, no. Espera, lo que ha quedado que es... Ah, vale. Se va a quedar con todo esto. Iba a dejar solo estas provincias que, obviamente, me la había quedado. Eh... Es que me gusta ninguna de estas. Esperto en infantería. Vale. Esto era estar prácticamente ya. Sí. Quedan diez días. Bueno, para menos quedan ocho días y ya está terminado. ¿Y cuánto tengo uno al día? Yo pongo otro golpe. Ya he estado en... En Rumanía, pero... Pero yo que sé. Es que no... Si no, no crecería el poder político. Digo que crezca poco, pero que crezca. Y la UR probablemente va a comerse Finlandia ya. Vale. Bueno, pues... Vale, lo llevas, amigo. Vale. Vale. Pues vamos a quedarnos con... Lituania. Y que avance... Nuestro amigo Kopanski. O más que nuestro general. Eh... Que se una a estos... Que se una a estos entonces. A la mía. Unirse a las guerras. Uff. Pues es que para qué. Pues no hace falta. A la UR sí. No sé para qué, pero... Vale. Bueno. A mi me da igual. ...Mongolia, ¿sabes? Como si me lo... Me lo gano yo solo, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Vosotros, amigos, ¿cómo qué? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien o...? Vamos a... Vale Vale, esto ya lo... ¿Qué falta? ¿Petróleo? Bueno, nada, no falta. Vamos a terminar si ya. No se quita dura porque se lo pone como si fuera. Qué gracioso, sí. ¿Hola? ¿Y esto? Ah, no, es lo que quiere hacer laburos. Vale, fábrica civiles. Vamos a construir. Aquí. Y militares. Dos, vale. 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 Ya está. Vale. Y aquí no es como en el 3 que podía reclutar la policía. La... O sea, lo... Se me acaba de ir de la cabeza. La... La... Esto es la policía militar. Tiene una idea. O sea, aquí digamos que lo tienes incorporado ya en la... Infantería. Entonces son como regimientos de infantería... Buenísimos. Que... Vamos a sacar... Poco suministro. Bueno. Voy a tener que... Que remedio. Este más el de Wafai. Ya está. Vale. Vale. No va a estar nada con esto. Vale. De hecho, voy a... A la B. ¡Estás! Creo que no me ha dejado. Estos dicen 50, ¿no? No. Eh... Si. Si. De igual que sea. Ah, no. 43. Ya no. 43. La Uf. Ya también. Que no se emocione que yo. Ojo. Ojo. Ya. Ya podemos. Ya. Bueno, pues nada. Gracias a la URSS por su gran... Contribución. Si. 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 Claro. Si. Si. Pero ahora hay que reparar bastantes cosas. No. Vale. La construyo otra base civil aquí, por ejemplo. En Wil. no. Y astilleros libres, pues obviamente aquí. Por cierto, aquí está. Voy a hacer el ejército. A ver, el 39 ya deberíamos joder, sí. Se va a quedar hasta aquí seguramente. Esto ya lo deje para que me lo lleve yo. Y ahora estas tropas. Vamos a poner aquí un frente. Y de ahí tenemos esto y esto. Ahora vemos si se va a meterse. Sí, taco lo había dicho, vaya. No tengo un pice por dancico. ¡Ostras! ¡Madre mía, no! ¡Bachatas, amigos! ¡Bachatas! 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 ¡Bachatas!